Análisis hidrológico básico Delimitación de una cuenca hidrográfica en GVSIG 2 Las herramientas de hidrología permiten conocer cómo fluye el agua a través de una superficie. Dicha información hidrológica se puede extraer a partir de un modelo de elevación digital. Esto es muy útil para la toma de decisiones en diferentes campos. Como primer paso, crear una nueva vista en el gestor de proyectos. En la herramienta Añadir capa, agregar el modelo de elevación digital. En la caja de herramientas de sextante, nos dirigimos a la parte de análisis hidrológico básico. El primer paso sería eliminar depresiones. Seguidamente, determinamos la acumulación de flujo. Se crea la red de drenaje. Como modelo de elevación digital, preprocesado. Y como capa umbral, acumulación de flujo. Para delimitar la cuenca, utilizamos la herramienta Cuenca Vertiente a Punto Dado. El DEM preprocesado. Y en punto de salida, la coordenada XY del punto de desfogue de nuestra cuenca. Ahora que contamos con nuestra cuenca hidrográfica delimitada, podemos convertir esta capa de raster a vector. Con la herramienta Vectorizar capa raster polígonos. También podemos cortar la red de drenaje en base a nuestra área de estudio, que sería nuestra cuenca hidrográfica. Con la herramienta Recorte. De esta forma, hemos generado la red hídrica y delimitado nuestra cuenca automáticamente. De esta forma, hemos generado la red hídrica y delimitado nuestra cuenca hidrográfica.